En primer lugar, agradecer a los medios que os hayáis desplazado hasta esta bella localidad de Albillo y sus alrededores con un medio natural excepcional y bueno, pues a conocer y a conocer unas instalaciones que yo también vengo a visitar en compañía del delegado territorial que agradezco del servicio del director general de medio natural y bueno, pues todo el staff de medio natural de la consejería. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver un centro de recuperación de animales salvajes que forma parte de la red de centros de recepción y recuperación de animales salvajes de la Junta de Castilla y León. En concreto tenemos ahora mismo dos centros de recuperación, uno aquí, otro en Burgos y otro en Valladolid. Tenemos después otro en Segovia, que hace el tercero, y dos centros de recepción que están en Salamanca y en Zamora. Y además tenemos un convenio de colaboración con el Hospital de Fauna de la Facultad Veterinaria de León, que configura, por lo tanto, la red de este tipo de centros. Estos centros son esenciales para garantizar la recuperación y la rehabilitación de los animales, de las aves, de todo tipo de fauna, con problemas, bien por enfermedad, bien por traumatismos o incluso para la investigación de animales muertos a efectos de determinar las causas de su mortandad. El centro que estamos aquí en Burgos es el centro ahora más relevante, que más ingresos tiene. En el conjunto de los centros, desde hace 20 años más o menos, que están en funcionamiento, algunos de ellos, se han producido 51.000 ingresos de aves y de fauna en estos centros, de los cuales los que están vivos, porque hay ingresos también de animales fallecidos, muertos, los que están vivos se recuperan prácticamente la mitad, la mitad de animales que, si no existían esos centros, no hubieran podido sobrevivir en el medio natural con las lesiones y con los traumatismos que tienen. ¿El sistema cuál es? Porque esta diferenciación de centros de recepción y centros de recuperación. Si hacemos un símil con el sistema sanitario de humanos, los centros de recepción son como ambulatorios, es decir, centros donde se recibe a ese animal enfermo o herido y se hace una primera evaluación y se determina si se puede allí realizar la curación o mandarlo ya a un centro, a un hospital de humanos, como serían los de Segovia, Valladolid o este que tenemos aquí de Burgos. Bueno, es muy importante la labor que hacen, una labor en la que colaboran de forma muy relevante también los agentes medioambientales, que son los que en muchas ocasiones recogen a esos animales heridos y muertos, los traen al centro, colaboran en la determinación de las causas de la herida o de su fallecimiento, y una labor importantísima que es la reentrada en el medio natural, que la hacen con todo cariño y toda delicadeza para que ese animal ya recuperado vuelva a entrar de forma rápida y con éxito para su supervivencia sin mayores problemas. ¿Qué tipo de animales y aves vienen aquí? Pues vienen animales con todo tipo de problemas, con intoxicaciones, con envenenamientos, con disparos, con impactos, vienen elementos fijos como pueden ser vallas, vienen elementos móviles como aerogeneradores, palas de aerogeneradores o vehículos. Entonces, en definitiva, a cualquier tipo de animal que tenga un problema de enfermedad o de lesión. Es importante también, y quiero hacer un llamamiento a la población, que colabora de forma muy relevante, cuando encuentren un animal muerto o un animal herido, un ave o cualquier tipo de animal, que avisen, no da falta que ellos manipulen, cojan, sino que avisen bien a los agentes medioambientales, bien puedan traerlos a estos centros si los conocen, bien avisen a la seprona de la Guardia Civil, a la Policía Local o al Cuerpo Nacional de Policía, porque ya ellos realizarán la labor de llamada y la labor de recogida para el tratamiento de estos animales. Aquí ingresan todo tipo de animales. Los ingresos más frecuentes son por orden de tipo de especies, y por poner ejemplos, el buitre leonado es el que más ingresa, después está la cigüeña blanca, y como animales en peligro de extinción o de vulnerabilidad, que más ingresos tienen es el milano real. Por orden de tipo de incidencias, la incidencia primera son las crías y los pollos, que por las dificultades se caen, son abandonados, a veces inician vuelos que no están preparados y acaban heridos, y después están ya los traumatismos, y luego viene un catálogo que en la nota de prensa que pasaremos vendrá todo perfectamente clasificado. Este centro de Burgos, un centro muy relevante, empezó en el año 1992, cambió las instalaciones en el año 2012, y bueno, pues ha realizado una labor importantísima, desde el 99 hasta el 2016, hablamos de unos 22.686 animales atendidos, entre aves y todo tipo de fauna, de los cuales han recuperado, pues muchos han recuperado, la mitad, el 48% de los que están vivos. Hablamos de unas instalaciones de 47.000 metros cuadrados, ampliables, digamos, en general, pero construidos 16.300, donde está preparado para 100 aves y para 25 animales de fauna. Bueno, realizan una labor encomiable, donde hay un veterinario responsable, más auxiliares veterinarios, y bueno, realizan una labor muy relevante. Hay que decir que también todos estos centros colaboran de forma muy importante con la Consejería de Agricultura y Ganadería, para detectar problemas sanitarios que pueden luego incluso, pues poder afectar a la cabaña ganadera, incluso a las personas. Por lo tanto, realizan también un control en combinación y en coordinación con esa consejería, un control de esa sanidad de la fauna salvaje. Y, en definitiva, una labor importante de responsabilidad con la fauna salvaje. Y sin estos centros, verdaderamente perderíamos muchos animales, muchas aves que no podrían haberse recuperado por sí mismos. Por lo tanto, eso es lo que queríamos mostraros, y por eso hacemos esta visita. Gracias. 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 Gracias.